Antes de empezar con la historia de Ratchet y Clank, simplemente quería deciros que si os termina molando o queréis profundizar todavía más en ella, en la esquina tendréis el vídeo con la historia completa de Ratchet y Clank. Son 11 videojuegos y 6 cómics, por lo que yo creo que la entenderéis y disfrutaréis mucho más en la versión completa, que la podéis ver de varias veces si queréis. Ah, y si os mola Ratchet y Clank, creo que también os molará suscribiros, ahí lo dejo. Y ahora sí, comencemos con este mega resumen sobre la historia de Ratchet y Clank. Pero un momento antes de empezar con el vídeo, aquí el Sirgueri del futuro, que tengo que comentaros que hay una pequeña sorpresa en el vídeo de hoy, y es que sabéis que no hago sorteos nunca, pero hay ahora mismo dos que os van a molar un montonazo, os lo aseguro. En primer lugar tenemos un sorteo con Avermedia, que son los que me van a ayudar a traer Rift Apart tanto al canal como a Twitch, así que apoyadlo porque nos van a ayudar un montón. En el que podéis ganar una colección de los juegos de Asterix y Obelix para Nintendo Switch, una capturadora Live Gamer Mini, que no es como la mía, porque es mejor que la mía, es el siguiente modelo, así que está bastante bien, y un año de online para la Nintendo Switch. Y luego en segundo lugar, y seguramente sea el que más os interese, con Hossanguth, estoy haciendo otro sorteo en Twitter de dos copias físicas de Ratchet y Clank Rift Apart. Dos, dos ganadores para vosotros. Y además es que lo bueno es que si participáis en el planeta Belding de la galaxia Solana, donde vive un lombax solitario llamado Ratchet. A la vez, en una fábrica de robots se produce un error de fabricación que da como resultado a Clank, pero al escapar se estrella en el planeta Belding. Ratchet ve al accidente y se lo lleva a su taller. Cuando Clank despierta, le cuenta que el malvado presidente supremo Drek quiere construir un planeta para su gente con las mejores partes del resto. Ratchet accede a ayudarle a encontrar al Capitán Quark, el mayor héroe de la galaxia, para que detenga a Drek. Terminan encontrando al Capitán Quark y le piden ayuda, pero resulta que este trabaja para Drek, por lo que intenta matarlos sin éxito. Ratchet se enfada con Clank por ello, pero no les queda otra que seguir juntos para frenar a Quark y a Drek. Terminan consiguiendo enfrentarse a Quark y derrotarlo, pero Drek ya ha elegido la órbita que va a ocupar su planeta, la de Belding. Enfadados, se dirigen allí antes de que Drek acabe con el planeta. Tras una encarnizada pelea contra el presidente Blar, consiguen derrotarlo y destruirlo junto a su planeta. Parece que es el comienzo de una gran amistad. Un año después, Ratchet y Clank se encuentran aburridos en su casa cuando el presidente de la compañía Megacorp, el Sr. Fitwidget, los teletransporta hasta la galaxia Vogon para que le ayuden a recuperar un experimento robado. Cuando por fin consiguen enfrentarse al ladrón y recuperar la protomascota, descubren que el ladrón realmente era Angela Cross, una Lombax que trabajaba para Megacorp y que les dice que la protomascota es un peligro para la galaxia. Finalmente consiguen colarse dentro de la fábrica donde se encuentra la protomascota original. Pero sorpresa, antes de poder entrar en la sala de duplicación, resulta que el Sr. Fitwidget era Quark disfrazado para tener una galaxia a la que salvar. Sin embargo, el artilugio que arreglaría la protomascota funciona mal y está muta. Ratchet y Clank deberán luchar contra ella para derrotarla y que Angela pueda arreglarlo todo. Un tiempo después, Ratchet y Clank ven que unos tiranoides a las órdenes del Dr. Nefarius están atacando Belding. Se dirigen a la galaxia Solana para repeler el asalto, tras lo que el presidente les dice que deben encontrar al único capaz de enfrentarse a Nefarius, el Capitán Quark. Ahora, con Quark al mando, se funda la Fuerza Q, que descubre el proyecto secreto de Nefarius, el Bioaniquilador, capaz de convertir cualquier forma de vida orgánica en robot. Ratchet y Clank se cuelan junto a Quark en el crucero de Nefarius, pero resulta que es una trampa y comienza la autodestrucción de la nave. Quark se queda buscando algo y no le da tiempo a salir antes de que la nave explote, por lo que se le da por muerto. Tras esta desgracia, Nefarius ataca a Metrópolis con su Bioaniquilador. Ratchet y Clank no consiguen detenerlo a tiempo, por lo que la galaxia comienza a pensar que todos terminarán como robots. Sin mucha esperanza, nuestros héroes se dirigen a los restos del crucero de Nefarius para ver si son capaces de encontrar el disco de datos que andaba buscando Quark. Sin embargo, también descubren que Quark realmente está vivo y había huido del lugar a su escondite secreto, donde le echan en cara al héroe verde su cobardía. Gracias al disco, descubren la localización del Bioaniquilador y lo destruyen. Sin embargo, resulta que hay un segundo Bioaniquilador, pero cuando llegan para destruirlo ya es tarde, y Nefarius y Lorenz ya lo han arrancado. Parece que es el fin, pero en el último segundo llega Quark en su nave para salvarlos y consiguen destruir el último Bioaniquilador, aunque Nefarius y Lorenz se teletransportan junto antes de la explosión y terminan varados en un asteroide aleatorio. Unos meses después, Ratchet y Clank son secuestrados para participar en La Ola del Terror, un programa de Elovisión dirigido por el malvado Gleeman Vox. Mientras Ratchet lucha contra otros gladiadores, Clank descubre que debe infiltrarse en los ordenadores del duelódromo para tener una oportunidad de escapar. Sin embargo, una vez que Ratchet está allí, Vox decide emitirlo y darle un límite de tiempo antes de que el duelódromo explote junto con todos los héroes y espectadores. Ratchet lo consigue a tiempo y derrota a Vox para escapar de la estación justo antes de que explote. Mucho tiempo después, Ratchet y Clank se encuentran viviendo en la galaxia Solana cuando de repente son atacados por el emperador Tachyon. ¿Que quién es ese? Pues hay que remontarse a unos años atrás. Hace mucho tiempo, se produjo una batalla entre los malvados Kragmitas y los Lombaks. Durante la batalla, los Lombaks consiguieron desarrollar el dimensionador, con el que mandaron a los Kragmitas a otra dimensión y salvaron la galaxia. Muchos años después, los Lombaks descubrieron un huevo Kragmita y de ese huevo nació Tachyon, al que criaron como si fuese uno más. Con el tiempo, Tachyon descubrió lo que le pasó a sus antepasados y, para vengarse, robó tecnología al Lombaks y la usó para atacarlos. Los Lombaks, antes de ser aniquilados, decidieron utilizar el dimensionador para huir y, desde entonces, Tachyon ha intentado exterminar a cualquiera que se haya quedado atrás mientras buscaba el paradero del dimensionador para traer de vuelta a los Kragmitas. Volvamos al presente. Ratchet y Klan consiguen robarle la nave a Tachyon, pero terminan estrellándose en la galaxia Polaris. Allí, unas extrañas criaturas comienzan a hablarle a Klan y a darle consejos. Quark les cuenta la posible ubicación del dimensionador, y nuestros héroes se dirigen allí para conseguirlo antes que Tachyon. En la base espacial conocen a Kronk, Zephyr y Talwin, y esta última les cuenta que su padre tenía en su poder en un artefacto en Lombaks, pero lo robaron los piratas del Capitán Slug hace tiempo. El artefacto resulta ser un mapa que les lleva hasta la localización del dimensionador. Sin embargo, ya no está allí, por lo que se dirigen al superordenador Iris, que les revela que el padre de Talwin escondió el dimensionador en otro planeta que está siendo atacado ahora mismo por los piratas espaciales. Aunque Ratchet y Klan consiguen llegar al dimensionador, el que se lo termina llevando es el Capitán Slug. Le persiguen y luchan contra él para recuperarlo, pero cuando parece que por fin lo tienen en sus manos… Quark se lo lleva para hacerse el héroe, pero Tachyon lo captura y utiliza el dimensionador para traer de vuelta a los Kragmitas. Ratchet rechaza la oferta de Tachyon de poder irse con los Lombaks para luchar contra él, que termina siendo desterrado en otra dimensión. Tras regresar a casa para celebrar lo que parecía una victoria, de repente los Zoni hacen acto de presencia y se llevan a Clank. Para encontrar el paradero de Clank, Ratchet y Talwin siguen la pista del Capitán Pirata Darkwater hasta la isla de Holefar. Allí descubren que este pirata usaba una estrella fulcro para poder comunicarse con los Zoni. Rusty Pete les ayuda a llegar hasta el cuerpo de Darkwater, donde Ratchet encuentra el mapa de su tesoro y… Rusty Pete les traiciona para juntar la cabeza de Slug con el cuerpo del difunto. Quieren usar la estrella fulcro para saquear la dimensión Zoni, pero Ratchet les termina derrotando y descubre el paradero de Clank, que se encuentra… En manos del Dr. Nefarius. Los Zoni, pensando que Clank estaba roto, han pedido ayuda a Nefarius para que lo arregle. Ahora se encuentra en el Gran Reloj, una maravilla de la tecnología que vela por la estabilidad espaciotemporal del universo, donde Nefarius quiere usar a Clank para entrar en la cámara de Orbus y ser capaz de viajar en el tiempo. Clank se escapa, pero Nefarius decide dejarlo libre para que sea el propio Clank el que le abra la cámara mientras aprende, junto a Sigmund, que Orbus era su padre y que ha heredado el Gran Reloj para mantenerlo. Ratchet sigue en busca de Clank, pero una anomalía temporal hace que se estrelle contra un planeta cercano. Allí descubre la existencia de un rebelde llamado Alister Azimuth, por lo que decide ir a buscarlo para contar con su ayuda. Resulta que Azimuth es un Lombax y era el mejor amigo de su padre, y decide ayudarle a encontrar a Clank. En primer lugar, se dirigen a por un Ojo de Obsidiana para poder comunicarse con el Gran Reloj, pero Ratchet le insiste en que le cuente por qué no se fue con los Lombax y… Resulta que Azimuth fue el responsable de que Takeon tuviese acceso a tecnología Lombax, pensando que iba a ayudarles a defender la galaxia, por lo que le prohibieron unirse a ellos en la nueva dimensión. Alister quiere usar el Gran Reloj para cambiar el pasado y enmendar su error. Consiguen comunicarse con Clank, pero este les dice que deben salvar a Orbus de Nefarius hace dos años. Ratchet consigue viajar al pasado y descubre que Nefarius tenía secuestrado a Orbus para sacar de su mente la llave de su cámara, pero antes de que este pueda hacerlo, Orbus desaparece. Mientras tanto, en el Gran Reloj, Clank y Sigmund llegan a la cámara de Orbus, pero Lorenz lo estaba esperando y secuestra a Clank. Ratchet y Azimuth reciben la señal de auxilio de Clank y se disponen a liberarlo. Tras conseguirlo, Clank les dice que el reloj no es una máquina del tiempo, que solamente está para mantenerlo. Azimuth se enfada y los abandona. Ratchet y Clank se dirigen a detener a Nefarius y, con la ayuda de Quark, se cuelan en su estación espacial, pero son descubiertos y lanzados al espacio en un asteroide. Sobreviven al choque gracias a los Tony, y regresan para detener a Nefarius antes de que salga hacia el Gran Reloj. Pelean contra el científico robot, lo derrotan, y justo antes de que su estación espacial se estrelle, Azimuth aparece con su nave y lo salva. Vuelan hacia el Gran Reloj, y Clank les comunica que ha decidido quedarse allí para mantenerlo. Ratchet lo entiende, pero Azimuth sigue enfadado por no poder usarlo como máquina del tiempo para salvar a los Lombax, así que en un arrebato de ira, ataca a Ratchet y lo mata. Clank corre hasta el Gran Reloj y retrocede en el tiempo 6 minutos para salvarle la vida a su compañero. Sin embargo, esta vez es Azimuth el que llega primero a la cámara de Orbus, y consigue iniciar el viaje temporal. Ratchet y Clank luchan contra él hasta que Azimuth se da cuenta de su error y decide sacrificarse para salvar el universo. Ratchet ayuda a arreglar el Gran Reloj, y se despide para continuar su camino, pero Clank cambia de opinión y decide que no puede abandonar a su amigo hasta que este no encuentre a los Lombax. Sin embargo, no duraría mucho esta alegría. A Ratchet le afecta bastante la muerte de Azimuth y terminan retirándose los dos a Belding. Mientras tanto, Quark comienza a ayudar en la campaña a presidente de Polaris a Artemis Zog. Este quiere poner en marcha su proyecto Helios, que basándose en el poder de un fragmento del cometa Surinox, consistiría en teletransportar a toda la galaxia a otro punto del universo en caso de catástrofe. Pero durante un discurso, Quark cambia de opinión y decide proclamarse como candidato. Unos meses después, gana las elecciones y hace que cancelen el proyecto Helios, por lo que Zog pierde la fe en la gente y desaparece. Después de un tiempo, Quark visita a Ratchet y Clank para pedirles ayuda, porque están desapareciendo planetas. Ratchet se niega excusándose en que están retirados. De repente, una nave aparece en la órbita de Belding y lo teletransporta a otro lugar. Unos robots bajan de ella y secuestran a nuestros héroes. La nave resulta ser de Zog, que está usando el proyecto Helios para teletransportar planetas y fundar su propia galaxia. Deciden cerrar a nuestros héroes en su prisión, de la que escapan con la ayuda de un agoriano, Kronk y Zephyr. Viajan a la estación Apogi a reunirse con Talwin y a dirigir la lucha contra Zog, pero este los amenaza con dejar a Belding en un lugar sin Sol. Ratchet y Clank aceptan entregarse para evitarlo, pero una vez en la nave, Zog no cumple su palabra, por lo que Ratchet y Clank buscan el fragmento de Surinox. Lo encuentran, pero Zog y sus guardias los rodean, por lo que Talwin se lanza con su nave para que lleguen a una cápsula de escape, aunque ella es atrapada. Ratchet y Clank terminan en un Belding nevado, y llegan hasta un búnker armado donde ya se encuentra el agoriano de la prisión, que dispara misiles contra la nave de Zog, con Talwin todavía dentro. Cuando llegan a rescatarlos, Ratchet está destrozado, pero deben irse ya para intentar salvar Belding. Sin embargo, cuando están a punto de activar la réplica del teletransportador, una cápsula se estrella y de su interior sale Talwin con Zog apuntándole a la cabeza. Talwin consigue librarse y junto a Ratchet huyen por las instalaciones para llegar a la sala donde se encuentra el fragmento de Surinox, aunque Zog les persigue. Quark entonces le dice a Ratchet que dispare el arma de Zimuth al fragmento, dado que así se creará un portal dimensional. Dicho y hecho, Ratchet le dispara y se forma un portal dimensional que absorbe a Zog. Un tiempo después, nuestros héroes acompañan a Quark a la entrega de un premio que no había ganado y que resulta ser una trampa de Nefarius. El bicho que revive se va un poco de madre si finalmente Nefarius se ve obligado a cooperar con ellos para sobrevivir. Al derrotarlo, una nave gigante entra en el planeta y secuestra a los cuatro. Cuando se despiertan, una niña les ayuda a escapar y llegar a la superficie del planeta, donde un lugareño les cuenta que esa nave es la Efemérides, que se dedica a recolectar las criaturas más peligrosas de la galaxia. Mientras avanzan por el planeta, se encuentran con los holodiarios del Dr. Frumpus Kroig, y como investigó a unos pequeños seres de energía llamados las criaturas, hasta que su amigo Nebo le traicionó y robó sus experimentos, la Efemérides y a su criatura, el Sr. Dinkels. También resulta que Frumpus estaba obsesionado con Toranux, un planeta ficticio de un cuento infantil en el que vivían los malvados Loki, que eran capaces de poseer a otras formas de vida y querían destruir a los seres vivos, hasta que un guerrero kragmita destruyó su planeta. Encuentran a Frumpus y rastean al Efemérides para colarse dentro. Allí descubren que el verdadero villano no es Nebo, sino el Sr. Dinkels, poseído por el jefe Loki. Tras luchar contra la gran bestia a la que posee, nuestro grupo consigue acabar con la amenaza del jefe Loki. Finalmente, Kronk y Zephyr, junto a Lorenz, llegan para sacarlos del planeta, hasta que Nefarius les roba la nave. Parecería que nada ha cambiado, pero realmente Nefarius les había cogido cariño. Tras perder las elecciones, Quark se va junto a Ratchet y Clank a buscar aventuras, hasta que aparece un malo bastante pringao que resulta ser Stuart Zurgo, el que de niño fuese líder de los cadetes de Quark, decepcionado con el capitán por sus numerosos escándalos. Pero finalmente Ratchet, Clank y Quark lo derrotan y… poquito más en este juego, la verdad. Un tiempo después, los gemelos Vendra y Nefting Prog secuestran al presidente de Industria Spolix. Ratchet y Clank se dirigen al lugar y consiguen arrestar a Vendra para, junto a Kronk y Zephyr, llevársela a prisión, pero de camino son asaltados por Nefting. Tras liberar a Vendra, ésta hace que la nave estalle, matando a Kronk y Zephyr. Ratchet y Clank consiguen esconderse en una de las naves, que los lleva hasta la base de los gemelos. Allí encuentran a Pollix, y éste implementa en Clank un software de viaje al infraverso, desde donde llegaron Vendra y Nefting a esta dimensión cuando solamente eran unos niños. Siguiendo las órdenes de Gran Infra del Señor Ojo, Vendra y Nefting provocaron que los habitantes del sector huyesen, e investigaron sobre la creación de un dimensionador falso para atraer a los infras. Lo utilizan, pero no es lo suficientemente potente para atraer a todos los infras y al Señor Ojo. Nuestros héroes tratan de impedir que Vendra y Nefting completen su plan, pero los hermanos lo consiguen y descubren una amarga verdad, que eran simples peones en el plan del Señor Ojo para invadir esta realidad, llevándose a Vendra como prisionera. Nefting ayuda a Ratchet y Clank a escapar, y les dice que la única manera de librarse de los infras y salvar a su hermana, es con el verdadero dimensionador, que se encuentra en el Museo de Historia Intergaláctica. Ratchet y Clank recuperan el dimensionador y luchan contra los infras, mientras Nefting y Pollux lo arreglan. Cuando por fin está listo, Clank viaja a la dimensión infra a liberar a Vendra, mientras que Ratchet lucha contra el Señor Ojo. Al volver, Vendra usa sus poderes junto al verdadero dimensionador para devolver a los infras a su dimensión y salvar la galaxia. Y esto fue lo último que supimos sobre Ratchet y su búsqueda de los longbacks. Ahora en Rift Apart de PlayStation 5 sabemos que la historia continuará en algún punto posterior a la derrota de los infras. Si os habéis quedado con ganas de más, lo que os dije al principio, tenéis el vídeo con la historia completa en la esquina, y otros vídeos sobre la saga en el canal, aunque bueno, diría que también os molaría bastante vivir el lanzamiento de Una Dimensión Aparte conmigo en Twitch. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que disfrutéis de Rift Apart y que tengáis un día cuarcastico. ¡Gracias!